Hola amigos, bienvenidos al canal. Voy a mostrar mis regalos de navidad. Ya, bueno. Lo primero que voy a mostrar es este humificador que fue un regalo de mi hermano, creo, y de mi cuñada. Creo. Es que de repente le ponen como que son mis sobrinos los que no hacen los regalos, pero fueron ellos en el fondo. Pero bueno, creo que fue... Sí. Y está súper lindo. Mirad, mirad. Y es primera vez que vamos a usar uno porque sí, o sea, lo habíamos visto antes pero nunca habíamos tenido uno. Y aquí está su cajita. Y viene con esto. Bueno, con esto que no sé qué es. Se debe colocar aquí, no sé. Y con su cable. USB. Y con su manual. Así que... Ahora, regalo dos. Ah, aclarar que este no es solo un regalo mío, sino... Es un regalo de Eduardo y mío. Ya, ahora sí. Ahora de ahora en adelante voy a decir... O sea, es un puro regalo mío. O sea, mi persona. Ya, esto fue un regalo de mis sobrinos. Unos calcetines del Vígito Pásculo. Ya. Ahora voy a mostrar los regalos que me hizo mi esposo, Eduardo. Este fue uno. Es un... Karaoke... Portátil. Que está acá. Ya lo probé. Suena súper fuerte. Aquí tiene su micrófono. Bueno, está el cable del micrófono. Y... También viene con... Un cable para... Conectarlo... Bueno, para cargarlo. USB. Así que... Ah, y este tiene unas luces así... Como... Como para darle más onda. Así de... Como de discoteca o algo así. Ya. El otro regalo que me hizo mi esposo fue esta blusa amarilla con lentejuelas con... No lentejuelas. Con brillito. ¿Ya? Eh... El otro regalo... De mi esposo es este... Enterito, pero veraniego. O sea, así como enterito, enterito. No es... Porque es un... Es corto. Pero así... Tipo short. Así. Bien bonito. Y por último... Ah. Una Agatha Ruiz de la Prada de... Botas de color. Con un... Lip Balm... De... Cocolo. De... Sí. De Cocolo. Y super porque yo... No tenía... Nada... Como para... Ninguna fragancia. O sea, la única que... Estaba usando son... La colonia inglesa. Y un splash. Nada más. Ya. Eh... Tengo que decir que... Eh... Hay un regalo que me hizo mi mamá. Que es una polera blanca que... Ya la ocupé. Entonces... Pero está en la lavadora, ¿sabes? Eh... Entonces... No la puedo mostrar ahora, pero... En... Vlogs... Posteriores... Me la van a ver puesta. Si el día acompaña claramente, porque ahora está nublado. Así que... Paso. Paso al regalo de mi papá. Es una polerita. Eh... Dice algo. Ah... Peace... Of jungle. Ahí. Uy, la doble me. Bueno. Ya. Eh... No sé cómo se dice esto. No sé cómo se dice esto. No sé si se dice... Muj, más. Pero es un... Eso. Con difusor. Eh... Con capacidad hasta 400 mililitros. O sea, uno se toma... Con cuatro ya te haces un litro. O sea, es que estaba pensando en... En los dos litros diarios que hay que consumir de agua. Como mínimo. Pero son como... Bueno, multipliquen. Eh... Pero aquí hay 400 y medio. Lo importante es... Lo linda que es la... La taza con difusor. Ah, y aquí está el difusor. Este es el... La tapita. Y acá adentro está el difusor. ¿Ve? Qué maravilla. Ah, y... Ese regalo venía con esto. Que no lo he probado. Eh... Ay, que tiene esta etiqueta aquí. Pero bueno. Eh... Dice que este negro... Kemun. Arándanos, maqui y pétalos de hibisco. Estimulante y energizante. La caja es súper bonita. Y no lo puedo abrir. Quiero saber cómo huele. Pero no me quiero demorar. Eh... En el video. Así que... Paso. Y el último regalo que voy a mostrar. También es de mi papá. Ah, bueno. Este es de un regalo de mi hermana. Este. Con la... Con la taza de difusor. Y este es otro regalo. De mi papá. Es un set de spa. Eh... Bodycare. Que viene con una crema de cuerpo y... Mano. Acá dice al menos Hand and Body Butter. Viene acá con jaboncitos con forma de rosas. Viene con una crema corporal. Viene con un... Eh... Crema de manos. Una crema de manos. Y creo que este es un gel. El que está aquí. Y con el canastito. Esos serían mis regalos de Navidad. Espero que a alguien le haya gustado. Me pueden dejar un comentario. Me pueden dejar alguna cosita. Suscribirse. Y eso. Que estén muy bien. Y que hayan pasado una muy feliz Navidad. Chau, chau. Chau.